Rejuvenece 10 años mezclando 3 ingredientes que tienes en casa. Solo hazlo así, ya que esta mascarilla con leche no demora mucho tiempo. Junta una cucharada de miel con 2 cucharadas de leche y una hoja de sábila, aloe vera. La sábila deberá tener previo remojo de un día. Esta mascarilla retrasa el envejecimiento, disminuye la línea de expresión y arrugas. Lava bien tu rostro y aplica en toda la extensión de tu piel y rostro. La leche contiene vitamina D, que ayuda a que tu piel se mantenga joven e hidratada. Masajea suavemente tu rostro y cuello. Deja que repose por 30 minutos. El saludo especial escrito en los comentarios es para Ángela Barbosa de Venezuela. Te mando muchos abrazos. Gracias por ver nuestro video. Pasado el tiempo, deberás lavar muy bien tu rostro con agua tibia. La sábila contiene vitamina A, C y E, que ayudan a retrasar los signos de la edad y disminuyéndolas. Seca muy bien y aplica una crema hidratante. Mirarás como tu piel queda tersa desde la primera aplicación. Usa mínimo 3 veces por semana. Nos vemos en un siguiente video. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.